Para comenzar a hablar de Manhunt, me gustaría contarles cómo fue mi primer contacto con el juego. Cuando tenía aproximadamente 7 años de edad, mi primo vino a mi casa y dijo lo siguiente. Mira primo, vamos a jugar a este juego, se llama The Warriors XDXDXDXDXDDD. Recorcholis primo, que juego tan divertido, me lo compraré para mi Play 2 chipeado, XDXDXDXDDD. Pero por supuesto que no, ese juego está muy violento y no quiero que lo compres. Pero mamá, ya te dije que no, y para contrarrestar la violencia del juego, aplicaré un poco de violencia preventiva en ti, XDXDXDXDXD. Bueno, esa última parte no pasó. Acto seguido, decidí comprarme Manhunt. Amigos, eh, saben cómo es, saben cómo es Manhunt, ¿no? ¿Saben cómo es Manhunt? No, 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 no. No, 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 no. Ante las innumerables críticas mediáticas que se le hacían a sus últimos dos videojuegos, Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice City. En lugar de detenerse un poco y disminuir la violencia de sus juegos, dijo algo como, ¿Ah sí? ¿GTA 3 te parece violento? ¡Esto es violencia! ¡I don't give a fuck! En fin, ¿de qué va Manhunt? Y pongan atención, porque desde la trama el juego es cosa seria. Tomamos el control de James Earl Cash, un criminal cuyos delitos nunca son revelados, pero lo suficientemente graves como para ganarse la pena de muerte. Sin embargo, el destino le sonríe o le escupe en la cara, dependiendo cómo lo quieran ver, pues un individuo llamado Lionel Starkweather, mejor conocido como el director, soborna a los médicos que aplicarían la inyección letal para que en su lugar solo lo durmieran y dejarlo a su merced. ¿Y para qué quiere vivo a James Earl Cash en mi caso? Pues para utilizarlo de protagonista en su nueva película Snuff. Si no saben qué es una película Snuff, es un filme donde se muestran asesinatos, suicidios, tortura y otras cosas desagradables que gente enferma del putísimo cerebro paga por ver. El juego tiene tintes muy oscuros, pues se desarrolla todo en una noche en lugares que cualquiera de nosotros nos daría miedo visitar a esa hora. Una ciudad abandonada, un zoológico, una cárcel, un hijo de su puta madre manicomio, entre otros. El gameplay se centra en el sigilo y en evitar ser descubierto por los enemigos, escondiéndote en las sombras y planeando estrategias para asesinarlos sistemáticamente sin ser detectado, con el otro punto central del gameplay, las ejecuciones, lo que da paso a secuencias bastante tensas. La atmósfera que genera y el tener los nervios de punta todo el tiempo provoca que el juego dé solo un poco de miedo. Solo un poquito. De hecho, casi no... Para mí, el juego hace un excelente trabajo en ir escalando, tanto en dificultad, como en intensidad, como en acontecimientos de la trama. Como ejemplo, pondré a los enemigos. Comenzamos enfrentándonos a una pandilla de poca monta llamada The Hoots. No son muy listos y no están muy bien armados. A mitad del juego nos topamos con los Smiley. Esta banda tomó el control del manicomio donde se encontraban, matando a todos los doctores y el personal. El cambio de personalidad es bastante notorio. Estos se abalanzan hacia ti, no importando que les estés apuntando con un arma de fuego. Son descuidados y bastante impredecibles. Hay varias bandas en el juego que la verdad no les quiero arruinar. También tienen elemento que todo buen juego debe tener. Tiene uno de los más icónicos en la historia de los videojuegos, que si no conoces a estas alturas, pues ya lo vas a conocer. Es un caníbal obeso apodado Pixie, por la cabeza de cerdo que usa como máscara que se cosió al cuerpo. Siempre está desnudo y porta una motosierra. Lo que sí no les spoileré es cómo es su pelea. Deben jugarlo. En fin, podría hablar por un largo rato del juego, pero la magia está en experimentar cada uno de sus aterradores rincones por uno mismo, para no perderse ninguna sorpresa, ni el más mínimo detalle, ni tampoco la... Por el tema que trata, porque su gameplay no ha envejecido nada mal, porque a día de hoy las ejecuciones siguen provocando que se hiele la sangre, y porque Rockstar logró crear un videojuego de terror sin fantasmas ni monstruos, sino solo la cruel realidad de las atrocidades humanas, le voy a dar al juego la calificación perfecta. ¡Obra maestra, baby!